Bueno, la casa está en orden, dijeron alguna vez, esta parece que está en orden, pero hay que nominar, eh, y van a ver ahora, en un ratito nada más, el plan dentro de la casa. Pero antes, recién viste como los chicos siguen definiendo su juego dentro de la casa. Ahora envía GH al 90-100 desde tu celular y conoce mejor cada estrategia. Envía GH al 90-100 y descubrí la próxima jugada de cada participante. Te acordaste, GH al 90-100 y además multiplicás tus chances de ganar 250.000 pesos. Te decía que hay un plan, los chicos están armando el plan. Pamela ahí dijo, ¿no? Lo explicó bien, de cada uno voy sacando cosas. Todos son jugadores ya, ya se dieron cuenta que no es una colonia de vacaciones. Pepa lo definió también bien, es juego. Y empiezan a jugar, y empiezan a jugar con planes y estrategias. Pasa a escuchar en esta gala, como nunca, la palabra autonominación. Se atreverán, harán lo que dicen, habrá traiciones, habrá agachadas de último momento. Vean cómo empieza a armarse el plan dentro de la casa. ¿Qué? ¿Vos te vas a hacer suena? ¿Qué? Te digas si no te vas a hacer. Te voy a tener que tener una información. Porque vas a tener una información hacia todo. Sí, y eso es lo que yo le decía, ya. No, la cosa que hay todo este, es de quedar de acuerdo. ¿En el Twitter? En el Twitter, para que todo nuestro fan. Contar a todos nuestros fans. Contar a todos nuestros fans. ¿De acá no se ve? Es un error, ¿eh? ¡Uy, no se ve bien! ¿Quién lo sabe? ¿De acá? ¿En nosotros? ¿No se ve? ¿En nosotros? En el momento en que están a menotarme, 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 a menotarme. ¿A decir qué? Es que todos mis fanáticos, todos los que me siguen, toda la gente, por favor, queremos que se vayan, porque es injusto. No es en contra. No es en contra. Es por el juego. Porque estamos jugando y si la gente quiere el juego Somos cuándo Vos tenés 90.000, yo tengo 80.000 Yo tengo 70.000 Ella tiene 120.000 120.000 Ella tiene 130.000 En Cordoba tiene 90.000 más Pamela tiene 80.000 más Yo la tengo 90.000 más Contra 100.000 Después de la votación Chicos, es el momento La pareciera Cada uno va a decir lo que piense, lo que sienta En un momento, lo que vive ahí Y pone en la acción a sus fans Corta la vuelta ¿Pero Pepe está con nosotros? Sí, 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 ¿sabes aquí que está? No, 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 por favor No, 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 escúchame No, yo no, 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 escúchame No, yo no, 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 no El único que te pide Que no se me va a decir Que no se se va a hacer atrás en ningún momento Yo no, yo no Nadie se va a hacer atrás No, 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 te lo juro, yo no Yo no, yo no Escúchame entonces Ellos tienen más Para que no la acción ¿Ve? Por el mismo Pero no se cae Porque ellos van a quedar en cero No, 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 no No, 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 no Para, para, para Si las personas que están en cero Quedan Sí, sí Tienen que haber aparte El juego determinado Vamos Si vamos a quedar Todas las cosas Vamos a terminar Todo de que vamos Y en tu Y vamos a hacer Todo de que Es ir a Cristian Y no hacerlo en contra Es antor Jugar Si no por decir por juego Usted que no puede Bueno, listo juego A ver Voy a tratar de pasarte limpio Un poco lo que escuchamos ¿Cuál es la estrategia Que empiezan a armar ahora Acá? Porque después vamos a ver Como empieza a dispersarse Primera estrategia Todos contra Cristian U ¿Qué información tienen de afuera? Cristian U es muy fuerte Aquí En el afuera Pero saben también Que ellos tienen Sus fanáticos Entonces ¿Qué dicen? Vamos A autonominarnos Todos Porque descartan Que Cristian También se va a autonominar ¿Esto qué significa? Autonominación masiva Todos en placa Y ahí Empezás a jugar vos Porque vos sos Fanático Seguidor Detractor Lo que vos quieras Pero vos sos En realidad Un seguidor y un fanático Del juego De gran hermano Y cuando arrancó este programa Te hablé Del gran hermano 2.0 Que las redes sociales Iban a tener mucho que ver Nunca me imaginé Que iba a pasar esto Te hablaba de una lista Esta lista Que yo tengo aquí Estás vos En esta lista Porque Acá yo vi Que por lo menos Hay dos grupos Claritos El primero Está Cristian Rocío Martín Anchorena Y Johnny K Te quiero contar Que entre los cuatro Reúnen 348.529 Seguidores En Twitter Hasta ahora Hasta que empezó El programa Obviamente en este momento Se están sumando Cifra nada despreciable Pero el otro grupo ¿Dónde está? Por ahora lo pongo Martín Pepa Pero van a ver A lo largo del programa Martín Pepa Va a jugar un poco Delíbero Pero en el otro Está Tamara Solange Pamela Lu Giselle Todos los demás Todos los demás Juntan Un millón 824 mil Seguidores Si yo te digo Esto fríamente ¿Vos qué decís? No hay manera De salvar A Cristian A Rocío A Martín O a Johnny K Lo que ellos no saben Es que no son individuales No es que cada uno Siga a uno solo Y ustedes lo saben Casi todos los que están De ese lado Los siguen a todos Son seguidores de todos Por lo tanto No va a ser fácil Creo que se están equivocando En confiarse en esto Y vamos a ver Si la estrategia Les rinde Porque Primero A ver Primero ¿Se atreverán Todos a autonominarse De verdad? ¿Tendrán el valor Suficiente Para ponerse en placa Algunos que nunca estuvieron? ¿Algunos tendrán el valor Por ejemplo De usar La fulminante Hoy Y te digo Que sobrevuela también Pero así están jugando Están jugando Pensando en vos En tu apoyo Además ¿Viste lo que dijeron? Cuando terminen Y se autonominen Todos teóricamente Van a salir inmediatamente A tuitear Y a decirte Saquen a Christian U Así empezó el plan Y así sigue también Y lo van a ver a Pepa Aquí Pepa Empieza a jugar un juego Por lo menos Ambiguo Miren Te digo que esto es una vez Y nada más Esto no se habla más Yo ya quedé Chico Nos vamos uno de nosotros Porque salió mal Y la semana que viene Otra vez la misma Otra vez la misma Otra vez la misma Y de rebote Bueno Pero si no se suma No se suma Yo le voy a decir una cosa No Yo le voy a decir una cosa Tamar está cagada en las patas Por toda su situación Y está con miedo Terrible Sin hacer Pero ¿sabes qué? Me parece que tendrías que hacer vos Tantear No hablarlo mañana No Hablarlo el viernes Por la mañana Por la tarde En el cerrar Y bla 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 Un corte que ella no pueda pensar ¿Entendés? Un plato conmigo ¿Qué quiere? Líquida Ya lo hablamos acá Con el chizo recién ¿Lo hablamos? Boludo Ya Lo hablamos con el chizo recién ¿Lo hablamos con el chizo recién? ¿Vamos todos uno? Si no, nada ¿Vos decidís confiar? No 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 empecemos así No empecemos así Porque cagamos Chicos No empecemos así Boludo No 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 Acabas de ver ahí Todos tratando de ponerse de acuerdo Quiero decir algo porque mucha decía Gente decía Che están hablando de autonominación Hay que castigarlos Perdón Si se autonominan ya está el castigo Si el castigo es que vaya a la placa O sea esto no puede ser sancionado Si se autonominan ya está Se autocastigaron Van a placa Ahí lo veías a Pepa como dudando Viste que se agarraba la cabeza No entendía bien Y para que vos comprendas por qué Pepa estaba con dudas Vas a tener que ver esta nota La que sigue Que fue antes de esto Antes de esto que acabas de ver en el jardín En realidad fue Casi la primera charla Mano a mano De Cristian Con Pepa Y fíjate como Cristian empieza A hacer el trabajo fino sobre Pepa Y Pepa está permeable Muy permeable a todo lo que le dicen A esta altura te quiero contar Ya tendría que estar los chicos nominando Si sos seguidor de Gran Hermano lo sabés Pero hasta que no te terminemos de contar el plan Para ver si realmente lo cumple Pero no puede Gran Hermano llamarlos Esperá un poquito Terminá de ver el plan Porque ojo que hoy no podemos llegar a encontrar Con una gala donde todos queden en placa Por decisión propia Acá Pepa y Cristian cara a cara Empezaban a jugar, mirá Pepa, a mí se me estaba llorando mucho como persona ¿A quién? Como persona Yo te voy a estar hablando de esto Para convencerte, chamullarte Yo te gano otra forma Bueno, eso es lo que me gusta separar acá Ahí está Es un problema que tiene la resolución No, no es tratar de resolver Pero no solamente la resolución Porque uno nunca sabía La otra persona está dispuesta a jugar Es que eso a mí era lo que yo entendía Que enojaba Cuando yo te dije Luego, pues ya, jugar Pero no deja Que era preciso para que ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Bueno, pero... Ah, bueno, pará, entonces Haz lo que yo digo, no lo que yo hago Para mí la mejor técnica ahora es En mi caso O lo que dije Empezá de nuevo No sé No, yo sigo siendo el mismo de antes Pero si van a hacer el mismo Y que se vaya Para el mismo tiene que seguir siendo Siempre va a ser el mismo Pero que empezar el juego nuevo No, no, no Porque si no te vas a calabular Si está resignado Y cuando se me toque salir Pero está bien Pero por qué resignarte Pero es otra, Cris ¿Qué querés que haga? ¿Que me ponga a hacer qué? ¿A diagramar una técnica? No A ver Lo que acabas de ver Es Cristian Haciéndole entender A Pepa Que tiene que jugar Y Pepa dice ¿Qué tengo que hacer? ¿Una técnica? ¿Tengo que diagramar algo? Si Pepa Tenés que diagramar algo Si Pepa Tenés que jugar Cristian ¿Qué está haciendo? Está convirtiendo A todos Los de gran hermano En jugadores Porque les conviene A él también A él le conviene Jugar contra pares No le conviene Jugar contra tipos Que no quieren jugar Contra tipos Que no se quieren comprometer No A él le conviene Que todos sean jugadores Porque ese es su terreno Y Pepa que ahí dijo ¿Y qué voy a hacer? Una estrategia Voy a hacer un diagrama Bueno Parece que Pepa escuchó Porque lo van a ver ahora Empezar a jugar Ahora Si juega bien Si juega mal Lo vas a tener que decidir vos Pero Pepa Como dijo recién Dejó la colonia Y empezó a jugar Mirá O sea No sé Para dónde voy a arrancar Pero Pero me hablaban de la afuera Claro Es como que Ya te da lo mismo ¿Qué voy a hacer? Te voy a hablar La pregunta yo Y en vez de tirarte la carne Al ¿Cómo es? Al matadero ¿Por qué no intentas jugar de vuelta? Pero escuchas Es que intento jugar Pero Pero vos tenés que seguir Y el trabajo Vos podés jugar de este lado Y que te tolen con todo Vamos a regla No necesariamente Tenés que demostrar Con quién estás jugando Vamos de vuelta Pepa Yo te he jugado Yo te he dispuesto A un montón de cosas Por jugar bien ¿Entendés? Yo no te tengo que convencer de nada No, no Yo ya sé ¿Entendés? Vos sos un tipo grande Y te... Che Y hay algo que me beneficia Mucho Es Que como todos Me llamo a mí Y que todos me cuentan sus cosas Por eso Es que Para mí Por ahí Dile que está la mano Olvidate Yo no sé Lo mío serán 5 o 10 Vamos de vuelta Yo te vuelvo a repetir Que es Es más o menos Lo mismo Vos ya lo sabés Podemos Podemos jugar juntos La cámara jugada Es pasada